Pues ya estamos de regreso, ya sé que nos extrañaron, ya estamos aquí de regreso para... Ahora vamos a comentar acerca del equipo León que tuvo dos partidos de preparación en los Estados Unidos este fin de semana en la Copa de la Marca que viste a los dos equipos. Ya Juan Carlos Osorio, ya fue a Camil Torrente, tuvo la oportunidad de tener un fogueo ya más en forma con un equipo de primera división, no le fue del todo bien. Luis, ¿qué piensas de los resultados que obtuvo León? ¿Qué tanto le sirve? ¿Qué tanto le perjudica? Pensando que son dos partidos apenas de preparación. Así es, dos derrotas ante el mismo rival, Monarcas-Morelia, donde me parece, y como lo piensa el gran segmento de la afición los resultados no importan tanto mientras se trabaje bien la parte de la pretemporada y trabajar correctamente pues es la parte física, estos partidos que le sirven definitivamente para ponerse a punto y para ir trabajando los esquemas que ahora sí parece Javier Torrente tiene bien cubiertas o bien pensadas las posiciones de cara al arranque del siguiente torneo donde me parece que una de las noticias más importantes es que la media cancha se está perfilando ya como Javier Torrente la tiene planeada, con Fernando Navarro por un lado, con el Chapo Montes por el otro y con Alejandro Mergía en el medio campo y a partir de ahí construye una base para poder plantear las siguientes posiciones en el esquema. Dos derrotas que sin duda alguna muchos aficionados los ponen de nervios pero que bueno pues estarán teniendo todavía dos enfrentamientos más amistosos para ver frente a la presentación ya con su público en la próxima quincena cómo anda fútbolísticamente la vida. Por lo pronto me parece que hay poco de qué hablar más que de las expectativas que se puedan tener como aficionados al conjunto de León, ¿no? Oye, se ha hablado de que Matosas anda atentando al Chapito Montes, ¿qué piensan? ¿Qué piensas Luis de eso? ¿Qué tanto sabes tú? Yo a Matosas me tocó verlo el fin de semana en la Ciudad de México, no me hace mucho sentido que esté en México y el Chapo ande en Estados Unidos pero bueno, ahí queda para la anécdota que Matosas estuvo este fin de semana como escala o como visita en la capital del país. Lo cierto es que no sería una sorpresa que Matosas busque a gente como Montes donde bueno pues es un hombre de todas sus confianzas, que conoce la forma de juego que tiene y que sin duda alguna puede convertirse en un aliado futbolístico para que las cosas ahora sí le salgan en el equipo de estudiantes allá en Argentina y también bueno, se ha hablado mucho de que Bocelli influyó mucho para que la llegada de Matosas se diera así es que el estigma que tiene Matosas, tanto de búsqueda de jugadores como de perfiles de jugadores como de esquemas de juego con su proceso más exitoso que fue el del Club León a mí no me parecería tan descabellada esta opción, aunque les dicho al hecho pues hay mucho trecho. Oye Luis Omar, Javier, ¿qué piensan? El León tiene un cuadro completo, competitivo para la siguiente temporada, ¿qué les parece? En términos generales, digo independientemente de estos resultados, tuvo dos victorias acá en León, ¿qué les ha parecido el equipo? Lo poco que hemos visto, porque la verdad es que tampoco nos dejan entrar a verlos entonces lo poquito que hemos visto, y hablando del Club León, les agradecemos las imágenes por ahí que nos hicieron favor de... A mí lo que me llama la atención es la cantidad de modificaciones que puede hacer o de posibilidades que puede hacer Javier Torrente, algo muy similar incluso a lo que está haciendo Juan Carlos Osorio, ¿no? Pero bueno... Ya sin ahondar en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo en estos partidos contra Morelia, bueno en específico en este último, empezó con una saga con Navarro, de lateral, tomando en cuenta que en los primeros partidos en los primeros tres lo había utilizado como mediocampista junto con Alexander Mejía utilizó a Navarro por lateral, de centrales a Píriz y a Novareti que también regresó a nuestros partidos contra Morelia y por izquierda a Osvaldo... a Juan Cornejo y cerca del minuto 60 hizo un cambio, sacó a Navarro y metió a Osvaldo Rodríguez o sea, sacó un lateral derecho y metió un lateral por izquierda esto hizo que, bueno, a Píriz lo mandaran por lateral derecha de central pusiera a Novareti y a Cornejo, o sea, de la lateral izquierda lo mandó al centro y a Osvaldo Rodríguez por izquierda, ¿no? A lo que voy es que por lo menos en la defensa, incluyendo a Fernando Navarro parece que, bueno, tendrá muchas posibilidades, mucha rotación y esto, bueno, pues será interesante porque, bueno, cada jugador tiene sus distintas características, ¿no? Por ejemplo, Juan Cornejo demostró que aparte de que, bueno, puede tener buen marcaje buena salida por izquierda, también tiene un buen golpeo de balón en tiro libre, a balón parado y muestra de ello fue el gol que le metió a Morelia en este segundo partido, ¿no? Y eso es lo que me parece más interesante en el ataque también porque, bueno, utilizará por las bandas a Pereira a Álvaro Ramos, no jugó Maxi Cerato por atender asuntos personales en estos dos partidos pero, bueno, también tiene mucho, o sea, lo que estoy viendo es que León, Javier Torrente va a tener, pues, dentro de un solo jugador, muchas posibilidades, ¿no? De ponerlo ya sea en el centro o por izquierda, de medio, de defensa y eso va a ser lo interesante cómo juega Torrente con estos jugadores Pero, digo, son movimientos y rotaciones que se prestan en este momento de preparación del torneo no en pleno torneo Estoy pensando que se asoma Juan Carlos Sorio por aquí, ¿no, Luis? Tengo que se asoma otra vez ¿Verdad? Bueno, este, pues, agradecemos a Luis precisamente que nos estuvo ayudando ahora con Copa Confederaciones y Club León Luis, muchas gracias por tu aportación muy interesante siempre Un gusto estar con ustedes esperemos que no haya rotación en la mesa de juego y que podamos estar más seguido los cuatro ante las cosas, ¿no? Vamos a pensar en este, en rotar a Luis Omar porque está a favor de las rotaciones Pues, por lo pronto sigue Copa Oro y las rotaciones parece que no van a terminar Así es Por cierto, también que jugó Que la rotación sea la siguiente Te vemos acá, Luis Ah, me parece perfecto El compromiso está ahí Entonces, pues, la próxima ocasión ahí nos vemos en vivo en la zona de juego Oye, antes de despedirnos Elías, ahí bien, ¿no? Anotando dos goles de los dos partidos Pues, por lo pronto se perfila como el cobrador oficial de penales Una jugada que antecede justamente al cobro de penal bastante interesante para Elías y con el transcurso de los juegos Elías se puede convertir sin duda alguna en un fundamental dentro del esquema para la Copa Oro Ojalá que para Elías se den las oportunidades porque ha demostrado que tiene protagonismo y que quiere tomar entonces ese rol para que México pueda aspirar alto en la Copa Oro Ok, Luis Pues, ahora sí te dejamos que vayas a comer porque seguro vas a comer muy rico Muchas gracias por estar con nosotros Un gusto Buena tarde para todos Ok, pues, nosotros seguimos ahora precisamente vamos a platicar de otros temas por el fin de semana desafortunadamente hubo una situación en las inmediaciones del Estadio Domingo Santana un joven que pierde la vida Jesús Guadalupe Solís es el nombre pierde la vida se habla de un paro cardíaco fue la parte oficial que dio la Comisión Municipal del Deporte hay otra versión donde se menciona que se electrocutó con un cable que estaba suelto esta situación ha tornado esto un poco delicado Javier ¿qué nos puedes mencionar? Sí, bueno hay una información muy delicada porque tiene que ver con que la Dirección de Protección Civil del municipio había ocultado esa información que ya tenemos en la página en la nota principal en este momento porque se ocultó la... ¿de qué derivó ese ataque cardíaco? tiene que ver con una electrocución que sufrió este joven al momento de salir del estadio había soltado se había soltado un aguacero que incluso impidió que se desarrollara el juego de los bravos cuando salen aparentemente cerca del estacionamiento que no está habilitado para uso público pero sí está en uso vaya es una zona que está restringida pero sin embargo habría un cable suelto que habría electrificado un charco de agua que él pisó estas son versiones de testigos son versiones de gente que lo ayudó precisamente a retirarse del charco fue resguardado aquí lo que hizo ruido en un primer momento fue la falta de atención inmediata de parte de protección civil cuando hay elementos ahí muy cercanos al estadio llega prácticamente cuando ya hay dos unidades de la policía en el lugar estas versiones están corroboradas por diferentes testigos en el lugar testigos que lo ayudaron e incluso acompañantes es una parte muy delicada porque se omitió esta parte porque la electrocución evidentemente no sería espontánea tendría que haberse evitado mediante una inspección debidamente realizada en el lugar no digo en el estadio dentro pero sí en las inmediaciones del estadio entonces esa es la parte que se ocultó ¿por qué se ocultó? no lo sabemos se le da a la familia una información mediana o sesgada en ese sentido y esa es la parte que a la familia evidentemente la tiene muy molesta vamos a tener más información más adelante en el día pero esta es la parte importante se ocultó de ese dictamen y me parece que esa es la parte más delicada el hecho de decir bueno si el chavo se metió a un área restringida incluso darlo a conocer oye ¿sabes qué? se metió a un área restringida o sea decir tal cual como estuvieron las cosas si es que así fue precisamente para evitar que haya ese tipo de suspicacias porque dices bueno ¿por qué oculta? ¿por qué hay información que no se da? ¿por qué está tan tan pues sí tan limitado lo que se está diciendo? ahí bueno donde tengo entendido que fue el asunto no es un área restringida pero no es un área de paso común para el aficionado que exclusivamente va a ver el partido de Bravos ¿no? al Domingo Santana no a la unidad deportiva que es más bien donde se acerca la zona que en donde fue el percance independientemente de esto que si ¿por qué pasó por esa zona? este joven pues sí me parece lo que llama la atención es ese pues la falta de me parece de revisión que se ha tenido de parte de la autoridad porque bueno pues tal vez en las ocasiones anteriores pues no hubo un percance mayor ahora sí ya involucra una vida lo cual por supuesto cobra bastante relevancia y es una situación bastante grave pero pues lo vimos desde que se entregó la obra ¿no? de la la primera pues remodelación del Domingo Santana que si bien se habló que había situaciones que no dependían del municipio y que correspondían al equipo hay que recordar que bueno pues este se entregó como dato ¿no? entonces el inmueble que es propiedad municipal se entregó en este caso a Bravos de León ¿no? al equipo cuando se inició la temporada pues se entregó al vapor la obra sí se hizo se habló mucho de que sí se había hecho la revisión pero me parece que se hizo la revisión pero no a conciencia no se revisaron al 100% todos los y cada uno de los se revisaron los mínimos que se exigían por parte de la Federación lo suficiente como para decir ¿sabes qué? sí se revisó y está en condiciones y fírmale al papel y ya quedó ¿no? pero me parece que no se hizo una revisión insisto a conciencia en el cual se dijera ¿sabes qué? esta estructura está peligrosa tal vez ¿sabes qué? mejor refuérzala de mejor manera eso fue me parece lo que hizo falta y lo vimos ¿no? con la situación que se provocó con el muro aquel muro que se cayó que provocó la lesión de dos compañeros camarógrafos de la transmisión televisiva y que bueno pues también provocó este tipo de percances ¿no? y bueno pues me parece que eso es lo más grave del asunto ¿no? que no se ha hecho una revisión 100% tal vez se ha estado al pendiente se ha visto la infraestructura ahí en el parque Domingo Santana pero no se han eliminado todos los riesgos que existen en esta zona ante pues toda la remodelación que se ha hecho de hecho ahorita precisamente que mencionas lo de las revisiones y estas cuestiones de quienes son los responsables de realizar este proceso precisamente el doctor Antonio Rivera Cisneros director de la Comú de León comentó acerca de esto por la mañana vamos a escuchar qué fue lo que dijo antes de cada partido protección civil se encarga de la seguridad de gradas de instalaciones de luz y nosotros no tenemos ningún cable suelto en el suelo todo es instalación y todas las instalaciones están Javier pues qué piensas precisamente yo creo que por lo pronto digo Antonio Rivera no tiene en este momento la información completa digo margen de que se haga la revisión pues eso aumenta la responsabilidad si a pesar de que se hace la revisión suceden estas cosas yo creo que deja mucho que desear y reforzaríamos el comentario de Luis porque no se ha hecho entonces la revisión concreta es decir no puede suscitarse por generación espontánea una electrocución de una persona dentro de las instalaciones de la unidad deportiva no debería de suceder eso es lo que se tiene que investigar y la cuestión esta y la que deja mucho que pensar es que protección civil haya eliminado esto de su primer reporte que tiene que ver la electrocución de una persona nadie se infarta nada más porque si estamos hablando de un profesor de gimnasia yo me parece que si se puede infrarpar esa zona pero pues si es complicado o sea son casos dentro de las instalaciones hablaba el doctor que podría ser una cuestión congénita alguna cuestión del corazón que ella traía pero todo esto tiene que ir después de una evaluación se tiene que saber y si era un atleta de alto rendimiento es muy probable que haya tenido un estudio pero bueno ahora sí que vamos a conocer más detalles a lo largo de la vida a mí también lo que me llama la atención es este bueno por supuesto ahorita ya todos los medios han tomado este tema y en específico en una publicación que se hizo en el periódico AM se señala que hay un como fuente a la Secretaría de Seguridad Pública que había que confirmaba que el fallecido presentaba quemaduras en 70% de su cuerpo esto es lo que me parece muy interesante porque a final de cuentas la Secretaría de Seguridad Pública es autoridad es municipio en este caso Comude también es municipio tiene la información entonces por un lado una versión dentro de la misma autoridad que dice que si el fallecido presentaba quemaduras es decir si hubo una electrocución y por el otro lado la autoridad dice no no tenemos ningún cable suelto y descartamos por completo esta situación y fue exclusivamente una cuestión de físico de la persona en este caso un infarto entonces ahí es donde me parece lo interesante que hay dos versiones de parte tal vez de diferente institución pero a final de cuentas termina por ser la autoridad entonces eso es lo que me parece más grave del asunto también y bueno pues invitamos a la gente que esté siguiéndonos durante el día porque vamos a tener todavía más información Javier vamos a estar revisando la versión evidentemente hoy la familia está muy dolida están despidiéndolo el día de hoy y evidentemente es un tema delicado pero creo que los testimonios ahí están y entonces la solicitud de información oficial evidentemente la estaremos haciendo yo repetiría como puede ser posible que una persona se electrocute dentro de las instalaciones de la unidad deportiva junto al estadio dentro del estadio donde sea dentro de una institución pública no puede suceder esto ok pues por lo pronto le mandamos a la familia del joven nuestro pésame y pues bronta resignación verdad y bueno cambiando ya ahora sí que radicalmente de tema de manera muy breve vamos a escuchar vamos a despedirnos escuchando lo que piensan unos periodistas argentinos que por cierto yo no los conozco no sé quiénes sean no sé si está mal de mi parte acerca lo que piensan del fútbol mexicano y no sé coméntenos también ustedes a través de nuestras redes qué piensan si tienen razones los argentinos o no vamos a escuchar qué fue lo que dijeron de nuestro fútbol y de nuestra liga voy a terminar con River basta de Racing hablamos un montón y no dijimos nada únicamente digo esto de Racing lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano yo? y sí porque no yo no lo menosprecio yo digo que yo no lo menosprecio el fútbol mexicano digo que es una mierda no es que lo menosprecio se va a la final del Libertadores contigo no me quedó claro no 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 lo menosprecio yo digo que es una cagada el fútbol mexicano y que si vamos a jugar nosotros podemos presentar la batalla no coincide ¿quedó claro? lo que pienso yo no la verdad lo que pienso yo una cagada total ninguno de todos los que estamos acá Mojo que nació con una pelota bajo el brazo el Talibán que bueno juega el fútbol Pipi Augusto que es árbitro Toscano Pava Profecoch ni vos vieron en toda su vida un partido entero 90 minutos el fútbol mexicano tenés razón tenés razón tenés razón el fútbol mexicano es inmirable terminan 6 a 4 porque no marcan no defienden no saben nada pero para 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 a favor del Tano que dice muchas barbaridades también mirá que cuando juegan la Copa Libertadores los mexicanos llegan a semifinales es imposible viajar a México dejate de joder es el chino es el chino de 40 horas dejate de joder vos decís ser hincha de boca aceite deja de meterte conmigo aceite ganaste en que clasificaste cuando perdiste pues ya vimos aquí acerca del comentario de los argentinos deja de joder aquí en la mesa deja de joder como si el fútbol argentino fuera tan divertido es como ver es como ver cine de arte yo creo que no se enoja Carlos conmigo les pondría un punto de partida dudo mucho que sean periodistas serios digo no creo que tienen muchos que no pueden conocer el fútbol pueden ser aficionados al fútbol son comentaristas analistas hablo mucho pero entonces partiendo de esa base estamos hablando de la percepción que si creo si me atrevería a decir la percepción que tiene el argentino común sobre el fútbol mexicano creo que eso creo que si podría yo concederlo ahora bien que es lo que se hay que tomar digamos de esto que evidentemente pues si no lo tomaría como una falta de respeto porque se refiere al fútbol mexicano no al país yo no lo tomaría como una crítica para el país que nosotros sería hipocritón de repente nosotros hasta chistes hacemos de los argentinos lo de menos no hay que ser patrioteros no tienen nada que ver no es el país es el fútbol creo que tienen parcial razón porque si hay partidos en el fútbol mexicano Javier Díaz no bueno hay partidos que son infumables dentro de la liga mexicana pero también en el fútbol por supuesto que si y yo creo que tiene que ver algo con que hasta en la española hay partidos y tampoco tiene que ver con el nivel porque decían el fútbol mexicano hay clubes mexicanos que han llegado a semifinales y a la final de Copa Libertadores y los ponen a temblar a los argentinos aparte dice es imposible viajar a México 40 también los mexicanos viajan y lo hacen y aparte los sudamericanos nada más viajan una vez a México una o dos los mexicanos se quedan reciben pero todas las salidas son a su favor aparte los arbitrajes están a su favor no tiene que ver con el nivel porque incluso del fútbol italiano que es tan defensivo también hay partidos que son aburridos hay otros que no y no por eso tiene que ser el nivel de Italia tiene que bajar como potencia Italia es una potencia un sasuolo un sasuolo empoli sasuolo empoli partidazo de 90 minutos al filo de la butaca entonces bueno es digamos una expresión coloquial sobre el fútbol mexicano digo hay que tomarlo como viene Luis Omar ¿tú qué piensas? yo también la verdad yo te escucho decir cosas peores del fútbol boliviano no por ejemplo lo personal a mí tampoco me gusta el fútbol argentino la verdad hay equipos que por supuesto más allá de Boca y River en ocasiones por ejemplo me acuerdo mucho del Rosario Central 2001 cuando perdió aquí contra Cruz Azul no jugó nada antes aquí no jugó nada pero realmente era un buen equipo aquí contra Cruz Azul sí Cruz Azul lo pasó por encima pero en realidad era un buen equipo pero lo que voy es que es una cuestión de gustos a lo mejor coincide que a ninguno de ellos o al menos a la mayoría porque vimos que dos defendieron al fútbol mexicano pues no les gusta el fútbol de nuestro país así como a mí tampoco no sé si a ustedes a mí tampoco me gusta mucho el fútbol argentino o sea es cuestión tal vez a lo mejor nada más fue la forma en la que lo dijo porque yo puedo decir ahorita pues el fútbol argentino también es una mierda pero pues no o sea simple y sencillamente a mí no me gusta el fútbol argentino y que me parece que fue lo que quiso decir pero pues en su afán pero en su coloquial lenguaje luego me parece que también tiene mucho que ver con los ademanes y las actitudes que tienen que ver también los las personas que se encargan de informar o hablar del fútbol que a veces quieren magnificar un poco las formas y las actitudes y quieren hacerlo todo así como los que defienden a Juan Carlos Osorio pues sí al final no al final de cuentas estamos platicando así en corto no hay necesidad de gritar de decir no pues no me gusta el fútbol argentino y lo pudo haber dicho de la misma manera pero dilo con educación para que sea un golpe no me gusta el fútbol argentino no me gusta el fútbol argentino a mí tampoco pero bueno la opinión más importante es la de precisamente la de la gente que nos ve si quiere ver el video completo está en la página de Zona Franca ya ya se hizo viral vea el video a ver si no hace ese viral este sí también comentanos a nosotros qué es lo que piensa y pues yo me voy a despedir contando un chiste de argentinos no no es cierto no les agradecemos mucho los esperamos el próximo lunes en otra mesa de Zona de Juego y mañana en Zona Franca tenemos la intervención agradecerle a Javier Bravo Luis Amar Morales como siempre y pues a ustedes por el favor de su presencia hasta luego gracias